Este señor me dice que no entiende como si yo era autónomo en España y me he marchado que si no sería porque no ganaba suficiente o cuáles serían los motivos, que si la competencia era mejor o más barata o si era por los impuestos o que si sería lo mismo. A ver, pues es muy simple, ¿vale? La respuesta corta y fácil va a ser mejor oportunidad más dinero, ¿vale? Así de fácil. O sea, ¿por qué? Porque con el mismo negocio en España o aquí, aquí puedo ganar 4, 5 o 6 veces más que en España haciendo el mismo trabajo, con la misma cantidad de trabajo y con el mismo negocio. O sea, yo haciendo exactamente lo mismo, teniendo mi página web, vendiendo y tal. Obviamente, a ver, vamos a tener claro una cosa. En España como mucho hay unas 50 millones de personas, en Estados Unidos hay 300 millones. Para empezar ya tengo más público, ¿no? O sea, ya tengo más oportunidad, es más fácil, o sea, tengo más posibilidades de vender a más gente, es más grande. Por otro lado, aquí puedo cobrar más caro, o sea, gano más dinero, o sea, yo por cada venta gano más dinero, ¿vale? O sea, si allí tenía que andar racaneando y de hecho me racaneaban constantemente. No me regalas nada, no me haces un descuento, no te... Mira, aquí la gente no se queja tanto, ¿vale? Aquí no me suelen pedir descuentos ni tal. Al revés, aquí me dan propina. O sea, aquí aparte de cobrar más caro, encima me dan propina y me agradecen el trabajo, sobre todo cuando son cosas personalizadas, como son muchas de las cosas que hago. Entonces, hombre, pues eso se agradece. Si en lugar de tener que estarle haciendo un descuento a la gente, porque es que es que tal, es que no sé qué, es que esto, que lo otro, venga. Es que es cansado, ¿sabes? O sea, y encima te sientes un poco mal, o sea, te sientes como que todo el rato, venga, joder macho, la gente aquí presionando, la gente tal. O te tratan de cualquier manera, porque en España también, vamos a hablar de... vamos a abrir otro melón complicado. No, en España al autónomo se le trata... o eres un facha, o eres un vago porque tal, o eres el que quiere ganar dinero y no quiere trabajar para otro. Pues, hombre, pues sí, la verdad es que en España ser empresario, aunque sea un pequeño negocio o autónomo, da igual, vas a estar mal visto, ¿vale? Y es que encima, a mí me han tratado como si fueran mi jefe la gente en España. Eso es muy desagradable. No eres mi jefe, eres mi cliente. Yo mando en mi negocio, ¿vale? Pero es que te tratan como con un desprecio muchas veces. A mí a veces se han cabreado conmigo porque les he dicho que no podía hacer algo. Oye, que me ha venido gente porque me conocían y sabían dónde tenía el negocio y venían y me decían, oye, voy a estar a las 11, las 12 de la noche. Y me llamaban a mi casa para ver si les podía hacer algo. Y alguna vez que se me han cruzado un poco las calles he dicho, no, ahora no te voy a ponerme a hacerte aquí y tal. Se han enfadado conmigo y me han dicho, así vas a vender mucho. ¿Lo entiendes? Eso aquí no pasaría, no se le ocurriría a nadie hacer eso aquí, ¿vale? De hecho aquí son muy cautos y a las 6 de la tarde ya dicen, no sé si es muy tarde, podría pasar ahora, ahora se me ha hecho tarde al salir del trabajo, había mucho tráfico, no sé si puedo pasar ahora a recoger esto, sé que te lo encargué y me sabe mal no pasar hoy. O sea, van así con esa cautela, o sea, y te respetan de una forma muy distinta y valoran tu trabajo. Y cuando lo valoran y lo recogen lo que tú le has entregado, lo miran y dicen, me encanta, o sea, es genial, es justo lo que quería, tal, no sé qué. O sea, toma, o sea, está bien así. Y tú dices, me acaba de dar 20 dólares de propina. Y claro, te sientes hasta mal, dices, es mucho, o sea, no, no, o sea, que sí, que sí, que está bien así, que estoy muy agradecido, ¿sabes? O sea, te dicen, es algo muy típico que te dicen aquí, ¿vale? O sea, y no sabes ni qué hacer, te quedas con cara de idiota y pues gracias. Eso es una cosa que solo se vive si lo experimentas. Y es muy distinto ser autónomo en España o serlo aquí. Pero infinitamente. Se puede ganar mucho más dinero, como he dicho, porque puedo vender los artículos prácticamente al doble. Lo mismo, el precio de coste de las cosas me viene siendo parecido a lo que yo compraba en España en los almacenes. O sea, el precio de coste es el mismo, solo que puedo vender mucho más caro. Pero es que los precios aquí son más altos. Yo simplemente estoy dentro del mercado, dentro de la media de lo que suele vender la competencia. Entonces yo más o menos me he puesto al nivel mismo de la competencia y yo pues compito en igualdad. A mí eso de estar peleando con los precios es una cosa que no me gusta. Yo me pongo al nivel de los demás y el que me escoja, que me escoja a mí porque me prefiere por lo que sea, por X motivo, por algún valor. Porque yo aporto algo más o porque yo hago más cosas que el otro no hace o me arriesgo a hacer cosas más personalizadas o lo que sea. Simplemente por eso. Ser autónomo en España o ser autónomo en Estados Unidos es muy distinto. Esa es la motivación, el intentar mejorar tu vida, el intentar ir a mejor, el intentar que tu negocio pueda crecer más. Porque en España te ponen la zancadilla y no te dejan avanzar y encima la gente, pues hay que ser realista. O sea, la capacidad económica de la gente en Estados Unidos es mucho más alta que la de España. Y por eso puedo vender yo más caro. O sea, no es que yo venda más caro y la gente esté viviendo hasta aquí y no puede. No, es que aquí la gente tiene más dinero y como digo, hasta te dan propina. ¿Por qué? Pues porque tienen más capacidad económica. Porque los sueldos son más altos, la gente cobra más y por lo tanto puede permitirse más caprichos, más lujos y viven mejor. Porque al final todo lo que yo vendo suelen ser caprichos, no es nada necesario. Sin embargo, en España, pues lo que he dicho, o sea, es mercadillo. O sea, te tratan como si fueras el del mercadillo y tienes que estar ahí regateando. Que sí, venga, que tal, que no sé qué. Son cosas muy diferentes. Es que es tan distinto. De verdad que es que es vivirlo para entenderlo. Yo puedo intentar explicarlo, pero no sé ni si se me va a entender lo que digo. Si lo explico con coherencia lo suficiente. Y sinceramente, es solo mi experiencia. O sea, que haya gente que igual le puede haber ido muy distinto. Yo hablo de mi experiencia personal, siempre lo digo. Y yo es que lo he vivido así. Y llevo aquí solo dos años, en serio. O sea, todavía insisto. Yo siempre digo que me queda mucho por descubrir. Y que esto es solo la punta del iceberg. O sea, yo estoy aquí cada día descubriendo cosas. Y cada día me quedo anodado de cosas nuevas que veo. Porque es como volver a nacer. O sea, cada día te sorprendes por tonterías. O sea, pero en serio. La diferencia es así. Y... No sé, yo estoy satisfecho de momento. Ya iré contando.